... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Muy bien, los de delante! Esa calle la más grande. No soy tanta gente. ¡Muy bien, los de delante! No soy tanta gente. No soy tanta gente. ¡Muy bien, los de delante! ¡Muy bien, los de delante! ¡Muy bien, los de delante! ¡Muy bien! Gracias. 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 Gracias.